Vamos a hacer un poquito de historia. En el año 1917 se produce la Revolución Rusa y es el comienzo de la Unión Soviética que prácticamente va a durar todo el siglo XX porque se empieza a caer en el 89 con el Muro de Berlín y termina de disolverse en el año 1991. Si algo caracterizaba la Unión Soviética eran las prohibiciones. Había un montón de cosas prohibidas, entre las cuales estaba también la música occidental. Pero era tan grande el deseo que muchas personas tenían por poder escuchar música que estuviera más allá de sus fronteras que buscaban canales realmente increíbles y a la vez creativos para poder llegar a esa música. Una de esas formas está retratada en un documental que se llama Röntgenesgass, así, que se puede traducir también, en realidad no se traduce sino que es una bajadita, que es la extraña historia de la música soviética en los huesos. Ahora ustedes lo que se van a preguntar obviamente es que tienen que ver los huesos con la música y es que en los años 50 y 60 dentro de la Unión Soviética empiezan a circular discos de música occidental pero que estaban hechos con las radiografías de las personas. El proceso de producción y la tecnología que se utilizaba para llegar a este resultado eran absolutamente artesanales y iban desde recortar el disco a mano, hacer el agujero del centro con un cigarrillo e incluso hacer toda la grabación de cada uno del contenido, es decir, de la música que iba en cada uno de los surcos a través de un dispositivo que leía el disco original. Es por eso que estos discos se empezaron a conocer como costillas, obviamente en alemán, costillas, música para los huesos o música de costillas. Estos soportes eran de muy mala calidad, no se escuchaba bien el sonido y tampoco duraban mucho tiempo pero verdaderamente se convirtieron en reliquias porque tenían algo estético interesante que tenía que ver con el tipo de recorte que se hacía de ese disco y el tipo de parte o la parte del cuerpo que había sido radiografiada. ¿Qué hiciste radiografiada? ¿Sí? ¿Qué hiciste radiografiada? ¿En serio? ¿Me suena? Una cosa que está bien pero... No, no, no. ¿Googlea? ¿Radiografiar? Radiografiar, RAE. Aparece. Bueno, listo. ¿Hacer fotografía, conjugación, hacer fotografía, sí? ¡Gracias!